Canal Puebla.com Hola, yo soy Ale Yo soy España y nosotros somos BPM Les vamos a dedicar una canción Que es nuestro segundo sencillo Espero que lo disfruten Esto es Sueño Sin Fin Acústico Sonriéndome te encuentro Cierro los ojos cuando me besas Y luego me despierto Eres todo lo que yo busqué para mí La protagonista de mis sueños sin fin Imagino que nos abrazamos cerquita del mar Y miramos desde una montaña a toda la ciudad Es contigo con quien quiero estar Dame la oportunidad De mostrarte todo lo que yo te puedo amar No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales Que estamos en Facebook, Twitter o en Vine O en lo que quieran seguirnos como arroba BPM MX